Tuvimos la oportunidad de estar en esta colonia Santa Fe, una colonia muy bonita, muy bien planeada, en verdad inversionistas que van viendo realmente el cambiar Montemorelos. Hoy vemos una colonia realmente sin cables, todos los servicios subterráneos, lámparas LED que vienen a alumbrar y sobre todo el poder convivir con ellos fue su día, así que hemos felicitado a los inversionistas de esta colonia por hacer de mano de obra de Montemorelos, hoy una colonia que nos podemos sentir muy orgullosos de que esté en el municipio de Montemorelos. Y definitivamente con ellos pudimos observar varias cosas, primero hacer el compromiso de que este tipo de inversionistas vengan a Montemorelos, sobre todo que haya seguridad jurídica, así que junto con ellos hemos hecho el compromiso también de evitar la corrupción y ellos puedan ir generando la transformación que ocupa este Montemorelos que todos anhelamos y que sí es posible y este 7 de junio sin duda lo logré.